¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del bono a jubilados. ¿De cuánto será? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. En los próximos días se hará oficial el pago de un bono especial para jubilados y pensionados, como medida del gobierno para compensar el deterioro del poder adquisitivo debido a los efectos de la inflación acumulada en el primer semestre del año, que fue del 21,5%. Como ya sucedió en abril y en mayo, Nación instrumentará en julio y en agosto un suplemento mensual de entre 1.500 y 2.000 pesos, monto que se resolverá esta semana. La idea del gobierno es que el beneficio llegue a los jubilados y pensionados que cobran hasta 31.000 pesos. El pago especial no será el único beneficio dispuesto por la Casa Rosada para los jubilados. También está la prórroga por tres meses del reintegro del 15% en compras con tarjeta de débito para los sectores más vulnerables. Desde este mes, las jubilaciones y pensiones tendrán una suba del 12,12%, al igual que el conjunto de los programas de ANSES. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.